En el 2005, 12 años después de estrenar El extraño mundo de Jack, su maravilloso cuento gótico de Navidad en animación stop motion, Tim Burton regresó con una extraña y escalofriante historia de amor, El cadáver de la novia, considerada con el tiempo como un clásico de su asombrosa filmografía. Inspirado en un popular relato ruso-judío del siglo XIX, titulado El dedo, este excéntrico director añadió su característico estilo gótico para presentar, en un frío y decadente pueblo de la época victoriana, la inusual historia de amor entre Víctor Van Doren y Victoria Everglot. Cuando este tímido novio ensaya sus votos matrimoniales en el bosque, coloca el anillo de bodas en una rama con forma de mano, despertando a una novia fallecida, quien le reclama que deben casarse en el mundo de los muertos. Al desarrollar todo entre dos mundos para diferenciarnos, trabajaron con el contraste de color. En el de los vivos, resalta el gris, para representar además de un ambiente depresivo, las preocupaciones terrenales. Mientras que en el de los muertos, predominan los colores intensos, además de mucha música, dando a entender que los difuntos se liberaron de sus problemas. El resultado final es una joya visual de la animación en stop motion, pero detrás de esto hubo un trabajo minucioso y titánico del equipo de producción y animación que tardó 55 semanas para filmar los más de 109 mil fotogramas que componen la película. El equipo artístico fabricó 300 marionetas de casi 30 centímetros de alto, con esqueletos articulados de acero inoxidable para asegurar su estabilidad, recubiertos con piel de silicona y de los que sacaron varias copias para rodar varias escenas al mismo tiempo. A diferencia del extraño mundo de Jack, para lograr la expresión en las caras, no fabricaron cabezas reemplazables, sino que inventaron un mecanismo al que llamaron cabezas de reloj. Cada cabeza tenía un mecanismo similar al de un reloj, y con una llave modificaban las expresiones faciales de los personajes. Un gran trabajo de precisión. Otro reto fue la creación de los escenarios, porque al tener marionetas de casi 30 centímetros, los decorados en los que actuaban tenían que ser de gran tamaño, marcando así el nacimiento de un nuevo tipo de películas de animación, con estructuras que se elevaban hasta los 5 metros de altura y que alcanzaban los 8 metros de profundidad. Algunas eran tan grandes que los animadores entraban por las puertas casi sin agacharse. En cuanto a los actores, la cita es protagonizada por Johnny Depp, siendo en ese tiempo su quinto trabajo junto a Tim Burton, y su primera incursión en la animación junto al afamado director. Curiosamente, mientras filmaban La novia cadáver, estaban inmersos en el rodaje de Charlie y la fábrica de chocolate. Por lo que de día era Willy Wonka, y por la noche era Victor Van Dordt, un desafío por el que también pasaron Elena Bonham Carter y Christopher Lee, quienes también trabajaban de forma simultánea en ambas películas. Pastor Van Dordt, estás tratando de mi paciencia. Es un desafío. Éxito de taquilla y aclamada por la crítica, El cadáver de la novia fue nominada a Mejor Película Animada en los Oscars, aunque perdió ante Wallace Grubbin, La batalla de los vegetales. Pero esa es otra historia. Esta genial película está disponible en HBO Max, Así que, es la oportunidad perfecta para reencontrarnos con el gótico universo de Tim Burton.